¿Quién empieza? A lo mejor, Fernando, te avanzas. ¿Qué es una agencia? ¿Para qué sirve una agencia? Empezaremos con un símil. Digamos que nosotros descubrimos la materia prima, encontramos la materia prima, la sacamos de la mina y se la damos a otros, que son los medios de comunicación a los que nosotros servimos, y esos medios de comunicación utilizan esa materia prima para hacer productos elaborados, para darla tal cual o para presentársela a los ciudadanos. Eso en términos generales, aunque también hay contenidos de las agencias que pueden ir directamente a los ciudadanos, pero nosotros trabajamos fundamentalmente con medios de comunicación para servirles esa noticia inicial. Cuanto menos habitamento tenga en el sentido de ideología, posición concreta, sesgo, mejor y más pura será la noticia y mejor estaremos haciendo nuestro trabajo. Claro, porque la noticia en principio desde agencia, desde luego opinión no debe tener. ¿Qué es lo que sí debe tener? Vamos a ver, las agencias tienen fundamentalmente tres fuentes, siendo muy simple. La primera fuente es aquella información que se genera en actos convocados. Es cuando se convoca una rueda de prensa, cuando se convoca una presentación de un libro, hay un evento, un desayuno informativo. Esa es la primera fuente. La segunda fuente es la información que las instituciones y las empresas remiten a las agencias y que nosotros luego a su vez redifundimos. Es decir, lo que es el material remitido, sería la segunda gran fuente. Y la tercera gran fuente es lo que se llama el periodismo de fuentes. ¿Qué es el periodismo de fuentes? Es aquella información que los periodistas, generalmente los más veteranos, los más avezados, obtienen ellos, por tanto no están en manos de los demás, directamente de la fuente. La fuente puede ser un empresario, puede ser un político, puede ser un investigador, puede ser una persona relevante. Entonces, las tres fuentes son las que componen la gran mayoría de lo que ha dicho Fernando, bien dicho, de la materia prima que se elabora, se procesa y se difunde. Quizás, para ampliar un poco lo que ha dicho Fernando, crecientemente más se difunde no solamente a los medios de comunicación, que a su vez estos la procesan y la redifunden, sino también directamente a las empresas y a las instituciones. Y crecientemente más, porque las agencias también tenemos nuestros espacios propios, vía web o vía presencia en las redes sociales, directamente al público final. Es decir, que lo que está sucediendo es que cada vez más la agencia empieza a ser un medio de comunicación en sí mismo, toda vez que no solamente da materia prima a los medios para que esto la procesen y la redifunden, que es la actividad principal, sino que también te vas convirtiendo gradualmente en un medio de comunicación propio, toda vez que informas directamente a las empresas y instituciones y también al usuario final. Ya, o sea que realmente, aunque habéis explicado cómo es la agencia, cómo nace una agencia de noticias y cómo se está ahora con el cambio de la tecnología, ampliando la clientela, se podría decir, ¿no? ¿Cómo gana dinero una agencia? Bueno, yo enlazado con lo que acaba de comentar tanto Martín como, tanto Asís como Fernando, a mí me encanta el símil de la materia prima, de la sustancia y de la esencia, ¿no? Yo creo que cuanto menos aditivos, menos añadidos sucedan en la agencia, creo que es mejor para el receptor de esa información y creo además también que esto, siguiendo también con el mismo símil, es un poco el centro de datos o centro de coordinación de toda esa información que se sirve, ¿no? Utilizó el verbo servir, asociado también a la agencia. Relacionado con tu pregunta, pues es una cuestión que nos hacemos, una cuestión y una pregunta que nos hacemos todos los días, o estamos obligados a hacernos esa pregunta todos los días, ¿no? Nuestros principales clientes o cómo tratamos de monetizar el valor que aportamos, tiene que ver con administraciones públicas en sus diferentes manifestaciones, empresas de todo tipo, organizaciones del tercer sector también, ámbito social, cada vez más presentes en la agenda pública también y por supuesto relacionado con la tecnología o las nuevas tecnologías o nuevas formas y nuevas opciones que nos dan esas tecnologías, pues todo lo relacionado con la presentación de documentos, debates, eventos y cuestiones que tienen que ver con la vida o con la idiosincrasia o la forma de contar, de ser y de presentarse de la propia agencia, ¿no? Habrá agencias que tengan una mayor inclinación y una mayor especialización en un área concreta. Como es el caso, a lo mejor, de Servimedia, ¿no? Servimedia en el ámbito de lo social, efectivamente, y ahí nosotros sí que tenemos una mayor especialización también, un poco también relacionada con la actividad, ¿no? Que me comentabas, tratando de poner el foco y poner en valor qué se está haciendo en lo social por parte de esas administraciones públicas, por parte de esas empresas y por parte también del tercer sector que en los últimos tiempos yo creo que ha dado ese salto desde la perspectiva también de la comunicación y en esto la vida de la agencia, la actividad de la agencia y el servicio que presta la agencia o que prestamos desde las agencias creo que es un aspecto esencial. No, desde luego. Dime, dime, Fernando. Yo añadiría que básicamente, para que se entienda, somos suministradores de contenidos y esos contenidos sirven, como habéis dicho, para instituciones, empresas o medios de comunicación, aunque, como bien has explicado, también hay una parte para ciudadanos. Y hay también una función que tienen las agencias, que tenemos las agencias y que se explica bien con otra cosa muy clara. En este momento, sobre todo en esta situación en la que estamos, hay muy pocos medios de comunicación que puedan tener corresponsales por todo el mundo, por poner ejemplos. En el caso de agencias internacionales como EFE, nosotros tenemos delegaciones en 120 países. Eso supone que los medios que están abonados, o las empresas o las instituciones que están abonados a nuestra agencia, reciben contenidos desde lugares que sería imposible que tuvieran sus propios periodistas, sus propios redactorios recabando información en esos lugares. Claro. Esa parte me parece también fundamental. para entender la necesidad de una estructura, como puede ser la de una agencia de noticias. Al final, las agencias internacionales sirven las noticias internacionales, pero no enfocadas desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestro país, sino como igual desde el país desde el que esa agencia internacional tiene la base. Sin embargo, las personas que están fuera de España las hacen en función o con el criterio de un pensamiento de España. Hay una puntualización que se puede hacer. Claro, las agencias internacionales como EFE tienen esa estructura. Las agencias nacionales como Europa Press lo que funcionamos es en red. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú entras en acuerdos de intercambios de contenidos, donde tú aportas a una agencia de otro país, por ejemplo, México, Notimex, Argentina, Telam, o en Colombia, Colprensa, o en Marruecos, la Magreb, o en China, la Shinjua, o en Japón, la Kyodo, o en Alemania, la DPA. Son agencias con las que nosotros estamos colaborando cada vez más en red. De modo que tú aportas los contenidos de España a estas agencias, tú eres el corresponsal de esta agencia internacional en España, de alguna forma, y ellos son un poco tu corresponsal en ese país para ti. De modo que tú puedes armar un servicio de información global internacional sin necesidad de tener, digamos, oficinas propias en el resto del mundo. Pero si necesitas a lo mejor a alguien aquí... Lo que necesita es una redacción central que sea capaz, primero, de entender ese contenido y, de alguna forma, darle siempre un valor hacia el cliente tuyo que es español. Porque habrá información muy local en estos países que no interesará, hay otra información que sí interesa en España. Entonces, tú necesitas tener una redacción central de internacional potente que lo que hace es que recibe todos estos contenidos operando en red, como te contaba, y selecciona y edita lo que entiende que es de interés en España. Pero este es un modelo alternativo, que es el de Urbapresa, el de la agencia EFE, porque el modelo de la agencia EFE, que es muy valioso, es un modelo muy costoso. Mientras que el modelo nuestro, al ser intercambios, digamos, de contenidos con otras agencias, es un modelo, digamos, económicamente menos costoso. Como agencia privada te lo puedes permitir, quizás el otro, como agencia privada no lo podríamos permitir. Pero, sin embargo, el producto final es muy potente. Es un poco... No sé si me he explicado. Sí, 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 perfectamente. Sí, la diferencia es si tienes una visión española o de cada uno de esos países. Y el potencial de EFE, efectivamente, es tener dos redes distintas. La de distribución de información en todo el mundo, con todos sus clientes en todo el mundo, y la de recepción de información con sus delegados en cada uno de esos países. En definitiva, tanto en un modelo como en otro, lo que hacemos es suplir lo que los medios de comunicación por sí solos no podrían hacer, que es tener esas mismas redes por sí mismos para recibir esa información. Y nosotros les aportamos esos contenidos, que luego a ellos, vuelvo al inicio, les puede servir o para darlos tal cual, o para procesarlos y darlos a su manera, pero con los contenidos que nosotros servimos desde cada uno de nosotros. Esa es otra de las cosas que mucha gente se pregunta. ¿Cómo elegís lo que es y lo que no es? Porque, claro, la noticia es noticia desde el momento en que alguien la publica. Antes no. ¿Cómo elegís qué es lo que se publica o qué es lo que creéis que se debe publicar? Como un primer paso, hacia que luego los medios de comunicación se hagan eco de ello o no. Pero ¿cómo desde la agencia decís esto sí y esto no es? ¿Cómo es ese proceso? Pues ya que aquí hablaría de una palabra que es actualidad. Actualidad, en nuestro caso, actualidad. Y algo importante también, desde el punto de vista también, de las cosas por las que se nos pregunta y por las cosas que importan. Son esas cosas que importan de verdad, vinculadas a la actualidad. Hablamos de lo urgente y hablamos de lo importante. Y vinculado a la actividad de cualquier agencia, de las tres agencias que estamos hoy aquí, desde una perspectiva también de un centro que no es un laboratorio, es un centro a veces logístico, a veces de datos, a veces un centro de inteligencia respecto a esa actividad de servir contenidos, de difundir esos contenidos. Pero yo hablaría de actualidad y, en nuestro caso, desde esa perspectiva más social, lo digo un poco por diferencias entre unas y otras agencias, desde esa perspectiva social, tratar de poner en la agenda pública cuestiones que, a priori, para un medio, podían no estar, no existir, o también ocupar un nivel de prelación más bajo, desde el punto de vista del interés. Para nosotros ese aspecto como agencia, agencia especializada en el ámbito de lo social, pues es ese. Lo que hacéis es subir el folio a la primera, arriba, a la primera página. Sí, sí, esto es importante. Cuando estaba aquí abajo y la habéis pasado aquí arriba. Desde nuestro origen, un poco también vinculado a ese origen que tiene que ver con tratar de poner lo social en la agenda, en general, esa perspectiva social, y la discapacidad en particular. Y también ser una agencia, desde el origen, que trataba de incorporar a profesionales, que trataba de incorporar a profesionales con discapacidad, todo tipo de discapacidad. Somos más del 40% de la plantilla, somos personas con discapacidad, eso es importante también, el profesional que conoce esta realidad desde esa perspectiva social. Tiene una sensibilidad diferente, lógico. Sí, y que afortunadamente está cada vez más presente en la vida de cualquier otra redacción y de cualquier otra agencia. Hay una pregunta. Sí, quizás un poquito, vamos a ver, hay que entender también cuál es la estructura interna de una agencia. O sea, las agencias, fundamentalmente, están separadas en secciones. O sea, hay una sección, siendo muy simple, hay tres grandes secciones, una sección que podemos llamar de política, hay una sección que se llama de economía y una sección que se llama de sociedad. Dentro de política tienes a su vez subsecciones, tienes política de partidos, tienes gobiernos, tienes tribunales, en economía tienes empresas, tienes macroeconomía, bueno, en fin. Entonces, cada unidad tiene un responsable, un jefe de sección. Esto va a la pregunta de cómo se selecciona. Y ese jefe de sección, a su vez, luego tiene por debajo redactores. Son los redactores, los jefes de sección, los que en su criterio periodístico, y en esto no hay normas, hay saber hacer, en el periodismo es mucho de arte, distinguen del torrente de información que llega, porque llega mucha información, cuál es relevante y cuál no es relevante. En un equilibrio importante, porque si tú das solo lo relevante, dejas de dar información que es útil también a tus abonados. Pero si solo das lo que nosotros llamamos información de carril, menos relevante, entonces el valor de tu servicio baja. Ese equilibrio es un equilibrio que se va marcando, digamos, sección a sección, y una forma además piramidal. Luego, a su vez, hay redactores, jefes, subjetores y directores. O sea, la estructura de la agencia y sus profesionales son los que de verdad, en el día a día, seleccionan qué es lo que se da y qué es lo que no se da. No sé si me explicas. Sí, sí, perfectamente. A esta explicación, que está muy bien además, creo que nos vale para todos, yo añadiría otra cosa en el criterio de selección. Un medio de comunicación, por ejemplo, un periódico, selecciona que da en función de sus intereses, de su ideología legítimamente, mientras que nosotros tenemos que servir a clientes de diferentes ideologías, de diferentes intereses y diferentes geografías. Con lo cual, nuestra selección tiene que estar no mirando nuestra posición, sino mirando sus posiciones, pero insisto, intentando combinar los que pueden estar en el norte de España, los que en nuestro caso pueden estar en América, o los que están en cualquier otro sitio. Los que sean de derechas, los que sean de izquierdas, los que les interese una cosa o los que les interese otra. Pero tenemos que estar muy pendientes de qué temas son los que, además de a nosotros parecernos relevantes, periodísticamente interesantes e importantes, qué cosas son las que nos demandan cada uno de nuestros clientes. Claro, ahí se me ha quedado una duda al principio, cuando comentabas cuáles son las tres grandes columnas sobre las que os llegan las noticias o las construís. Estructural y internamente. Exactamente. Entonces, hablabas de que, al principio, de que una de las maneras de hacer noticias es que alguien hace una rueda de prensa o alguien pone una nota de prensa y tú te haces eco. Pero en esas ruedas de prensa y esas notas de prensa es donde aparece uno de los, o puede aparecer uno de los peligros más importantes de la actualidad, que es las noticias falsas, o lo que se llaman noticias, las fake news, las llaman, que es como englobar noticia falsa o equivocada o manipulada, y ahí vosotros sois como el primer filtro, el primer tamiz. ¿Cómo es posible? Porque realmente hay mucha gente, entiendo, o bastante gente con ganas de colar una noticia que no sea correcta y que, para que entre dentro de la opinión pública y haga cambiar alguna balanza hacia un lado o hacia otro, ese trabajo, evidentemente yo entiendo que, además de ir a la rueda de prensa y haceros eco de la rueda, tendréis que hacer un segundo trabajo de investigar qué es lo que se ha estado diciendo. Claro, sobre todo porque, además, nosotros seríamos una puerta fantástica para las noticias falsas porque nosotros lo distribuimos. Claro, es que una noticia de cualquiera de vuestras agencias está en el minuto siguiente en toda la prensa local. Por tanto, eso nos obliga a extremar las precauciones. De hecho, me permito decir que, en términos generales, las agencias, esto es muy arriesgado, creo que las agencias de noticias, creo que erramos poco, cuando erramos, rectificamos, y además creo que tenemos unos niveles de credibilidad muy elevados, probablemente muy por encima, y me la voy a jugar, del resto de medios de comunicación. Sin duda alguna. Porque ponemos unos filtros más rigurosos que el resto de medios y lo podemos hacer en cada una de las informaciones, por ejemplo, el ejemplo que tú dices de la nota de prensa, se puede hacer buen periodismo o mal periodismo. El mal periodismo lo da tal cual, el buen periodismo lo que hace es comprobar si eso es acertado o no, y creo que ahí el nivel de las agencias, en términos generales, es muy bueno, aunque siempre pueda ser mejorable. Luego se puede hacer otra cosa también, que es la propia verificación de cosas que circulan, de opiniones, de propuestas, de discursos, etcétera, y se puede hacer con equipos. Nosotros hemos creado un equipo de verificación que está creciendo para temas que circulan, o ante un debate, una rueda de prensa, a ver qué cosas son ciertas o no, pero creo que en términos generales tenemos una obligación de cumplir con esa labor de primer filtro, que me parece que en términos generales lo cumplimos bastante bien. ¿Tiene eso que ver que una agencia valora su independencia por encima de otras cosas? Entiendo, ¿no? Totalmente. Ahí sí que me gustaría añadir también, yo creo que todo el tema traído, llevado, tiranizado relativo a las noticias falsas y a las fake news, noticias falsas han existido siempre. Lo que ocurría ahora mismo es que la capacidad de viralizar y de difundir esas noticias, esa capacidad en términos de velocidad, es tremendamente exponencial. Esa es una realidad. Con lo cual, esto creo que nos da un valor también como agencias mucho más importante. Yo creo que ahora mismo el valor de un teletipo y el valor de una noticia servida de una agencia creo que es mucho mayor todavía. Y en nuestro caso y en nuestro día a día, yo hago también a esa relación o prelación de fuentes, me gustaría hacer referencia al sitio donde están ocurriendo las cosas, al carril, comentaban mis compañeros, a la persona, yo creo que esto va de personas siempre, al periodista, al rigor del periodista y en tercer lugar también a esas fuentes que efectivamente es donde más riesgo tiene o podemos encontrar, aunque a veces para el periodista lo arriesgado sea no arriesgarse. Entonces ahí está el asunto principal. Por valorar aún más lo que hacen los periodistas de nuestras agencias, hay que tener en cuenta que aunque ahora el periodismo es muy rápido, todo el periodismo en la agencia siempre ha sido rápido y ahora es más rápido todavía. Porque es el que primero tiene que dar la noticia, no por adelantarse, sino para servir a los clientes. En un periódico, incluso aunque sea una web, pueden esperarse, pueden esperar hacer la crónica de su redactor con los datos que recibe, pero la primera noticia de agencia la tiene que tener cuanto antes, porque eso es parte de nuestro compromiso con nuestros clientes, darle credibilidad y rapidez. Sin ninguna de estas dos cosas no existiríamos las agencias y son los dos criterios que tenemos que aplicar que a veces pueden ser aparentemente contradictorios, pero en la medida en la que los hacemos compatibles los dos, será la medida en la que tenga éxito lo que hagamos las agencias. Bueno, es buscar el equilibrio, entiendo, igual que pasa con lo que hablábamos antes de la independencia, evidentemente a un medio que ya tiene su propio sesgo ideológico, editorial se llama la palabra. Vamos a ponerlo así, para que nos entiendan, pues quizá se arriesga menos equivocándose. Sin embargo, una agencia que merece su credibilidad por su independencia se arriesga mucho equivocándose. Gracias.